Fue uno de los rostros más bellos que participó en el cine mexicano. Su carrera tuvo una ascensión considerable sin embargo. Una repentina decisión de retirarse de la farándula sorprendió a propios y extraños. Según se dijo, fue su esposo quien le pide esta egoísta decisión. Años más tarde, se separa por lamentables eventos que en este espacio relataremos, obligándola a retomar su carrera sin embargo. Ya su nombre se había olvidado. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es María del Pilar Mercado Cordero, mejor conocida como Mapita Cortés. Nace un 4 de agosto de 1939 en San Juan de Puerto Rico. Su tía fue la famosa actriz Mapipo Cortés, la cual en México se había convertido en un personaje reconocido. Desde pequeña, el mundo de la farándula fue su pasión. Incluso, le pidió a su tía que la ayudara para incursionar en este complejo mundo. Y es precisamente cuando, ya siendo un adolescente, Mapi la integra al elenco de un programa televisivo llamado Mapi Papi. Cabe hacer mención que la bautizaron con el nombre de Mapi en honor a su exitosa tía. Su belleza evidentemente le abre las puertas al mundo de las pasarelas y es precisamente cuando es ganadora del certamen de Miss Puerto Rico. Más adelante, participa en el famoso concurso de Miss Universo. Lamentablemente, no logra pasar a semifinales. Sin embargo, es nombrada Miss Amistad. Nuevamente, por recomendación de sus tíos Mapi y Fernando Cortés, estudia en la famosa Academia de Andrés Soler, donde se convierte en una de sus alumnas más destacadas. Pronto, debuta en la pantalla grande con la película Los Tres Vivales, 1958. Donde comparte créditos con Julia Aldama, con el cual se manejó durante un tiempo que sostuvo una relación sentimental. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Las Mil y Una Noches, 1958, Misterios de Ultratumba, Vacaciones en Acapulco, entre otras. También incursionó en las famosas telenovelas, donde hace un aproximado de cuatro. Como mencionamos, Mapita Cortés, a finales de la década de los 50s, realizó la mayoría de sus películas en México. Situación que le permite alcanzar una fama que pocas actrices pudieron llegar a tener. Sin embargo, por una decisión arrebatada, decide retirarse de cualquier actividad artística, ya que según su dicho, se había enamorado perdidamente del cantante y en algún momento actor de origen chileno, Lucho Gatica, el cual le pide matrimonio consecuentemente. Esta accede, sin embargo, se comenta que su marido le pide encarecidamente que se retire del mundo de la farándula, ya que él quería formar una familia tradicional. Algunos afirman que en realidad Lucho era muy celoso, situación que lo llevó de manera egoísta a sacarla de su profesión. El matrimonio procrea cinco hijos. El más conocido fue el actor Luis Gatica. En su momento la pareja se convirtió en un importante foco de atención, dado que salían en cualquier actividad que tenía que ver con los reflectores. Incluso fue llamada la pareja más glamurosa de la época. Estudiosos de su biografía afirmaron que el matrimonio fue feliz durante la primera mitad de su unión, ya que después comenzaron constantes infidelidades por parte de Lucho. Oficialmente el matrimonio duró 21 años, sin embargo, cinco años atrás ya se habían separado físicamente. Después de este evento, Mappy buscó retomar su carrera, sin embargo, ya no fue igual, pues el público la había olvidado. Lamentablemente, un cáncer de esófamo acabó con su vida un primero de enero de 2006. Muchas gracias y hasta la próxima. Coca-Cola grande le da mucho más, por su dinero más refresco y calidad. Coca-Cola grande le da mucho más, coca-cola grande refresca mejor. Coca-Cola grande le da mucho más, después de un vaso completo llenar, queda otro para tomar. Coca-Cola grande...